Está mirando a Marilyn Manson de Monja y te está dejando cocker, ¿eh? No, 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 yo veo aquí... ¿Le has echado el ojo al curita? No. ¡Ah! ¡Qué fe! ¡Te has ligado! Esto ha pasado mucho. Quieres algo de la historia. Aquí hay concilio. Bueno, la verdad... Aquí hay concilio. La verdad es que la monja... La voy a vestir así. La monja me ha mandado un mensaje porque te quería conocer y tiene un regalo para ti. Por favor, traed el regalo que la monja le quiere entregar a nuestro padre Carrash. ¿Me levanto o me quedo aquí? Amigos, se casan y no se conocen dos. Monja deportista, ¿qué tal? Las cosillas, ¿eh? Te ha echado cico, ¿eh? No, no, veo feeling aquí, ¿eh? ¡Qué guapa eres! ¡Qué guapa eres ella! Bueno, chicos, gracias. Le tiemblan cosas. Yo pensaba que iba a haber feeling aquí, pero no. Realmente, donde hay mucho feeling... Es que yo me debo a... No, no, tú no, veo que es que tú, de verdad, ni bailas ni una cosa ni otra.